Por fin se reveló cuál es el teaser trailer número 2 de Poppy Playtime capítulo 3 y en el video del día de hoy te voy a enseñar todas y cada una de las cosas que no llegaste a ver o te perdiste de este nuevo teaser trailer. Por supuesto amigos también se reveló más o menos cuándo va a ser la salida del capítulo 3 que tristemente es hasta diciembre de este año y pues sean bienvenidos a las Playtime News donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game como ustedes ya lo saben y pues comencemos con el video del día de hoy. Sin antes recordarles que ya nadie, absolutamente nadie se puede suscribir al canal. Llegamos al momento épico donde solamente los suscriptores que me apoyaron desde Poppy Playtime capítulo 1 y 2 se pueden suscribir y si te quieres enterar de las noticias más importantes del capítulo 3 pues te vas a tener que estar pasando de vez en cuando al canal porque ya nadie se puede suscribir. Y si por alguna extraña razón lo llegan a lograr déjenlo acá abajo en los comentarios. Lo primero que podemos ver en este nuevo teaser trailer del capítulo 3 de Poppy Playtime y una de las cosas más curiosas es que justamente cuando iniciamos con este nuevo video en una pequeña fracción de segundo se puede llegar a apreciar esta imagen donde vemos la máscara de gas que ya se ha hecho bastante alusión a la misma en diferentes fragmentos de diferentes teasers para el capítulo 3. Y lo más importante de todo esto seguramente es que realmente la vamos a necesitar en el próximo capítulo. Añadido a todo esto amigos también justamente en esta imagen podemos apreciar que se encuentran algunas líneas que también mucha gente se ha dado cuenta que son varias letras. Hasta el momento no se ha descifrado como tal cuál es el mensaje exacto porque hay algunas frases, algunas palabras que no terminan de coordinar o no terminan de tener sentido aún. Sin embargo en cuanto esté esta palabra créanme que se las dejaré en el primer comentario fijado. Seguido de esto amigos podemos apreciar un tren que se encuentra completamente en llama. Sin embargo no sabemos de momento si este es un tren que se encuentra en el pasado de Playtime Co o podría ser el tren que se encuentra justamente terminando el capítulo 2 al momento de que Player termina volcando. Y seguramente varios estarán preguntando Infinity si el único que sabemos como tal que se volcó fue el tren que justamente está en Playtime Co al terminar el capítulo 2 que otro tren podría ser el que se encuentra justamente volcado y que haya provocado un incendio y en donde se haya entrado al Playtime Co. Pues si ustedes no lo recuerdan mal hay un VHS justamente de Kissimissi donde se supone que está la iniciativa de Bigger's Body donde la están llevando de un punto a otro en la fábrica de Playtime Co. Si ocurre lo que me imagino que pudo llegar a ocurrir que el monstruo que justamente que estamos viendo que es el nuevo monstruo pues haya intentado volcar también ese tren y haya ocurrido algo extremadamente similar. Eso nos llevaría a que realmente justo este tren la parte de esa enfrente se volcó al igual que ocurrió en el capítulo 2 y este monstruo terminó entrando al Playker provocando todo lo que ocurrió hasta el momento. Lógicamente eso es una teoría pero también podemos pensar de que simplemente es el del capítulo 2 y estamos continuando por ahí la historia. Que por cierto amigos un dato bastante curioso que surge justamente con este VHS de Kissimissi es que en una de las partes donde está pasando el tren se encuentra un mensaje y parece ser que también fue escrito por este nuevo villano que tenemos en este nuevo capítulo. No sé ustedes qué piensan al respecto. Y por cierto amigos para reforzar la teoría de que el VHS de Kissimissi es el suceso que acabamos de presenciar pues básicamente al inicio de lo que viene siendo este nuevo VHS de teaser trailer podemos apreciar que se encuentra un grapac deshaciéndose gracias al fuego. No sabemos si es un grapac de color amarillo por la luz o realmente se ve de color amarillo gracias a la intensidad de las llamas pero en todo caso tiene sentido de que alguno de los guardias que estuvieron custodiando a Kissimissi llevasen sus grapacs por seguridad y para estar manipulando diferentes cosas. Es por eso que terminaron siendo devorados por el nuevo monstruo y terminó el grapac quedando ahí o simplemente salió volando. Cosa que no sucedió con Player porque él se quedó con su grapac dentro de lo que viene siendo la cabina. Continuando con todo esto podemos ver por primera vez la entrada del Plaker que se encuentra completamente iluminada. Algo está pasando dentro de Playtime Co. en este preciso momento y justamente como pueden ver realmente yo me imaginaba una entrada espectacular a lo que viene siendo el Plaker pero parece ser que es un sitio cualquiera donde simplemente metían a toda la gente que estuviera ahí adentro no hay una cosa similar a como era por así decirlo la Game Station realmente es como si fuese un cuarto más. Seguido de esto amigos parece que estamos ya por fin dentro del Plaker y a diferencia de todo lo que mucha gente nos hemos estado imaginando que seguramente iba a ser alguna especie de parque de juegos algo así al estilo de la Game Station pues resulta que la zona del Plaker no es más que una especie de casa donde como ustedes ya saben habitaban los huérfanos de Playtime Co. Seguramente para darle un toque más hogareño al lugar pero para nosotros un toque más escalofriante sin duda alguna. Donde también podemos apreciar que justamente en las paredes los niños colocaban lo que ven siendo algunas notas o dibujos de las cosas que vivían ahí. Continuando con todo esto amigos podemos apreciar una de las escenas más épicas de este teaser trailer donde podemos ver a uno de los nuevos personajes justamente en la parte superior y a un mini Waka Hagi degollado en la parte del piso. Estos dos personajes son bastante curiosos lo primero es porque el de la parte de arriba ya lo hemos visto en un cartel de Project Playtime que estarán viendo a continuación justamente es el personaje que se encuentra del lado derecho y en el caso de los mini Waka Hagi hemos visto diferentes que se han encontrado en situaciones bastante peligrosas y en esta ocasión pues también ocurrió exactamente lo mismo con uno de ellos. Ahora bien lo importante de todo esto es el tema del Waka Hagi que nos va a ayudar a resolver una duda más adelante. Continuamos pues amigos con estas cosas que se encuentran en el Plaker y podemos apreciar una especie de cuadro con un marco muy particular y una fotografía de uno de los huérfanos de Playtime Call en la cual podemos ver unas florecitas que parecen ser como si fuesen referencia directa a Daisy además de a los personajes que les había mostrado anteriormente en el cartel que parece ser también que estos nuevos personajes van a tener un punto muy importante dentro del siguiente capítulo. Y a continuación podemos ver el último teaser que nos mostró Mika Preciado uno de los desarrolladores de Poppy Playtime donde pudimos ver esta pequeña imagen que tiene uno de los dibujos de los tantos niños que se encuentran en el Plaker. En este caso se cumplió una de mis teorías que estuve mencionando dentro del video anterior justamente que seguramente el nuevo personaje que iba a llegar al Plaker tenía alguna habilidad o algún poder de dormir a los niños que se encontraban en Playtime Call cosa que se volvió canon de golpe al siguiente día porque justamente hay una referencia muy importante de esto en este nuevo teaser trailer y justamente como lo pueden ver en el dibujo había mencionado que había una especie como de garabatos extraños encima de los niños que seguramente hacía referencia al humo de amapola que estuvimos viendo en teasers anteriores. Aunque de momento no sabemos a ciencia cierta qué rayos es el personaje nuevo. Continuamos amigos en este nuevo teaser trailer y podemos apreciar a un personaje que parece ser que ya todos y cada uno de nosotros vimos en Project Playtime. Justamente en la zona donde podemos como conocer la historia del Project Playtime se encuentra este teléfono que parece ser que fue utilizado por todos los altos mandos de Playtime Call el cual de momento en Project Playtime no nos sirve para nada pero como el capítulo 3 sale hasta finales de este año seguramente a lo largo del transcurso de actualizaciones y actualizaciones nos vaya a servir para introducir algunos códigos y descubrir más acerca del lore tanto de Project Playtime como el actual de Poppy Playtime capítulo 3. Ustedes déjenme acá abajo en los comentarios amigos ¿Creen que lleguemos a utilizar este teléfono en Project Playtime para descubrir más lore del capítulo 3 de Poppy Playtime? ¿O realmente simplemente es una pequeña referencia? Continuando con este teaser trailer amigos pasamos a esta nueva zona primero que nada del lado derecho parece que se mueve alguna silueta que lógicamente sería este nuevo personaje que podremos apreciar en el capítulo 3 además que encontramos estos dos marcos de dos huérfanos que también se encuentran en Playtime Call lo importante de estos dos marcos es lógicamente que hay dos personajes que no conocemos y serán nuevos en el siguiente capítulo el primero de ellos en el marco izquierdo abajo a la derecha que no sabemos realmente qué es parece ser como si fuese un caballo, un toro o algo así por el estilo que tiene los mismos colores de PJ Tapuja Pillar y abajo a la derecha podemos ver como una tipo planta seguramente un nuevo diseño de alguno de los amigos o amigas de Daisy Laflor y lógicamente arribita un personaje que ya conocemos que lo vimos en el cartel que vendría siendo un unicornio amigos esto será una tremenda locura con muchísimos personajes nuevos y por último lógicamente en la parte justamente arribita de los marcos podemos apreciar dos mensajes el primero de ellos nos dice que el original me salvó y el segundo dice me regocijo en él estos dos mensajes de momento no tienen tanto sentido y tampoco quiero teorizar demasiado al respecto porque para poder entender al 100% esto necesitamos más fragmentos del texto que seguramente lo veremos ya cuando salga el siguiente capítulo pasemos pues amigos a otra zona de las paredes del Plaker y podemos ver otra de las cosas súper mega interesantes que nos describen bastante bien al nuevo enemigo la primera de ellas es este mensaje en grande hecho por así decirlo con diferentes rasguños o parece ser como si fuese un gis lo primero que dice vivo para servir a nuestro ángel de salvación lo siguiente que es una de las notas que se encuentra de los niños mi nuevo mejor amigo como mamá y papá antes de que me dejaran él me da pesadillas sin duda alguna este es uno de los personajes curiosos y más interesantes nuevamente les digo porque casualmente está involucrado extremadamente a lo grande con los niños justamente como Mommy Long Legs pero este tiene un rol completamente distinto Mommy Long Legs los llevaba a la game station los ayudaba, los cuidaba, los trataba súper bien y posteriormente estos niños terminaban siendo llevados al Plaker donde parece ser que pasaban los peores momentos de su vida sin duda alguna este personaje va a ser un antes y un después de Poppy Playtime porque es uno de los personajes más aterradores que sin duda alguna están dentro del juego y principalmente ¿saben por qué? porque literalmente todos los dibujos que vimos en Poppy Playtime capítulo 2 son de todos los niños felices de estar con Hiwagi con Bron, con Bongey Bot, con Mommy Long Legs y demás personajes y a diferencia de este nuevo todos los dibujos son cosas de que les da miedo terror, pesadillas y por supuesto esta referencia del dibujo del lado izquierdo que nos da a entender que este personaje controlaba incluso hasta los niños posteriormente amigos continuando en este nuevo teaser trailer encontramos este lugar muy curioso muchísimas velas acomodadas de una manera extraña que muchos están teorizando que seguramente se trate de algún ritual que están haciendo como tal alguno de los personajes que se encuentra dentro de Playtime Co cosa que veo un poco extraña a mí no me gustaría que se fueran por ese lado como tal por parte de la historia sino que realmente se centraran en full la experimentación como tal con los monstruos ahora bien llegamos a una de mis partes favoritas de este nuevo teaser trailer parece que estamos viendo a nada más y nada menos que la muerte de Hagiwagi uno de los personajes que toda la comunidad quiere demasiado y que no puede ser posible que veremos su funa en este nuevo capítulo pues a mi punto de vista amigos como les había dicho al inicio del video simplemente se trata de la cabeza de uno de los Waka Hagi seguramente este nuevo personaje los está cazando porque no se lleva para nada bien con todos y cada uno de ellos además que estuvimos viendo que a otros personajes también les hizo exactamente lo mismo y muchos se preguntarán ¿estás 100% seguro de que este personaje realmente no es Hagiwagi? pues como tal considero yo a mi punto de vista que si realmente fuese un Hagiwagi como tal pues estaríamos digamos que desperdiciando un momento épico dentro del juego no creo que la manera en que la gente de Mob Games le quiera dar su funeral a Hagi sea simplemente mostrándolo en un teaser trailer realmente yo creo que lo mostrarían tal cual en el gameplay para que fuese una tremenda sorpresa además recordemos que no existe solamente como tal un experimento que podría ser claramente un mini Hagi ya que existen muchísimos mini Hagiwagi existen muchísimos mini Bronze y demás personajes en Playtenco así que hasta el momento mi teoría es que este personaje no es Hagiwagi espero que sea así porque sin duda alguna uno de los mejores personajes del juego merece una muerte épica y que nosotros nos sorprendamos demasiado al verlo hablemos pues amigos de lo siguiente que nos encontramos después de esta trágica funa ya que parece ser que estamos viendo por primera vez al experimento 1006 como ustedes recordarán se supone que el experimento 1006 se está recolectando los cuerpos de otros personajes que se encuentran en la fábrica como ocurrió con Mommy Long Lengs en el capítulo 2 ahora estamos viendo una cosa súper extraña como un montón de juguetes agrupados unos con otros mini Hagiwis por supuesto cabezas de Bronn cabezas de Cadby cabezas de Bungiebot y demás artilugios no quiero hacer tantas teorías al respecto pero parece ser como si se estuviese invocando al super emo juguete al bigger body de Poppy Playtime no estoy 100% seguro pero sin duda alguna cuando llegue el capítulo 3 todas estas dudas se terminarán resolviendo y quizás este podría ser el enemigo definitivo que podríamos llegar a enfrentar en el próximo capítulo además posiblemente es que el nuevo enemigo que vamos a tener en el siguiente capítulo esté construyendo esto a partir de todos los restos que están quedando de los juguetes como fue el personaje del Hagiwagi que vimos anteriormente que le arrancaron la cabeza al mini Hagi y también a los otros personajes déjenme ustedes acá abajo que creen que sea esta locura por último amigos encontramos esta última pared que se encuentra en el Plaker en la cual podemos leer lo siguiente seguidores del camino mi rebaño sognífero y por último nunca olvides el grito de alegría sin duda alguna esta es una de las cosas más importantes con respecto al nuevo personaje porque yo creo que nos está dejando súper en claro que este personaje va a tener algunas habilidades como de invocar o hacer que algunos personajes le sigan de manera obligada además de que un poquito más adelante veremos esta habilidad que tiene como de soltar el humo de amapola que seguro 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 le va a servir para poder obtener su rebaño sognífero que también vimos en algunas notas o dibujos de los niños del plaker así que estas habilidades serían las más importantes que tendría poder controlar a otros seres y hacerlos como parte de él por así decirlo como si fuesen como dice tal cual el texto su rebaño y por último amigos el mensaje de no olvides el grito de la alegría que les explicaré con lo siguiente más adelante y para terminar amigos con este análisis del teaser trailer de Poppy Playtime capítulo 3 resulta que tenemos por fin el pequeño vistazo a este nuevo personaje no me quiero meter con tanta cosa no quiero dar mi opinión al respecto de qué rayos parece este nuevo personaje porque he visto en el directo que muchos tienen ideas de un personaje otros de otras y otros así y para evitar peleas y confusiones simplemente voy a opinar que el personaje se ve extremadamente espectacular la vista que tiene se ve muy genial que sea el personaje completo no tengo ni la menor idea pero sin duda alguna la gente de Mob Entertainment ha creado un personaje digno para ser el sucesor de todos los demás personajes que ya vimos y para esta nueva entrega del capítulo número 3 pero también otra cosa relevante de esto es la habilidad que tiene de soltar el humo de amapola cosa que nos está indicando que seguro sí o sí utilizaremos la máscara de gas por lo menos para podernos enfrentar a este nuevo enemigo que le causará muchos problemas al protagonista de nuestra aventura y por supuesto amigos como les había dicho al inicio del video tenemos fecha aproximada de cuando va a salir este capítulo pues resulta y resalta que lo más seguro es que vaya a salir en invierno como nos mencionan al final de este teaser trailer lo más seguro es que como ustedes ya saben hay muchísimo trabajo que están haciendo la gente de Mob Entertainment lo primero es que estamos utilizando el Unreal Engine 5 se viene Project Playtime Mobile se viene el capítulo 2 que vendría siendo la actualización a español latino también el capítulo 3 se supone que ya debería venir con la traducción en latino y también en portugués como ocurrió en el capítulo 1 y lo que va a llegar al 2 y también actualizaciones del Project Playtime muchísimo trabajo muchísimas cosas y entre más los retrasen a mí no me importa porque se ve espectacular y seguramente todos los niños que se quejan de por qué no sale este capítulo Garden of Bambam es mejor seguramente ni les corre el Garden of Bambam ni les corre el Poppy Playtime y pues no tienen derecho a opinar obviamente lo digo de broma gente simplemente tengan paciencia no pasa nada que se tarde lo que se tenga que tardan porque nos van a entregar una verdadera joya confíen en mí y bueno amigos pues ese sería todo mi análisis completo del teaser trailer del capítulo 3 de Poppy Playtime sin antes recordarles que no olvides dejar tu like comentar compartir suscribirte si es que no lo estás y comenta acá abajo en los comentarios no sé algo así como Hagidorito y por supuesto para que me dé cuenta que llegaste hasta el final del video que créeme te lo agradezco demasiado y seguramente te lleves alguna sorpresa por haber visto el video completo en fin gente muchísimas gracias por haberlo visto se cuidan se bañan chao en serio no puedo creer que acabo de hacer un video de más de 18 minutos hablando de un video que dura menos de 2 tremenda locura ay capítulo 3 estoy listo para verte de más de más Gracias por ver el video.